Para tener información de última hora, presten mucha atención, son las 6 de la mañana con 7 minutos. Un fuerte accidente de tránsito se acaba de registrar. Mi compañero periodista Alfredo Mendoza nos tiene la información. Adelante. Amigos televidentes, muy buenos días compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles en este inicio de semana. En efecto ya tenemos información importante, y es que se produce un accidente automovilístico a la altura del Boulevard Liberación y 15 Avenida, esto en la zona 12 de la ciudad de Guatemala. Justo nos hemos trasladado a este lugar. Usted puede observarlo en sus pantallas. Este vehículo color gris tipo sedán que ha sido protagonista de un accidente que se presenta acá sobre esta que es una de las vías principales. ¿Qué fue lo que pasó? Este vehículo se dirigía procedente hacia el sector de la zona 10 de la ciudad de Guatemala pasando por el Boulevard Liberación. Sin embargo, por razones que aún desconocemos, su conductor perdió el control y colisionó contra pues algunas vallas publicitarias que se ubican en el arriate central y también contra algunos árboles. Afortunadamente pues esta situación no pasó a más, a pesar de que el cuerpo de socorro, en ese caso cuerpo de bomberos voluntarios, se acercó al lugar e intentó auxiliar tanto al conductor como pues a una pasajera que también pues tripulaba este automóvil. Los dos se negaron a recibir atención médica y se encuentran acá en cercanías del sector. Asimismo pues indicarles a ustedes que los daños materiales pues son bastantes considerables. Las personas que tripulaban este automóvil se encuentran estables. Sin embargo, pues no han querido ser trasladados hacia algún centro asistencial. Fueron evaluados por los bomberos acá en este sitio y pues ellos determinaron que no querían dirigirse hacia pues algún centro asistencial. Policía Nacional Civil pues se encuentra acá en el lugar, al igual que Policía Municipal de Tránsito. Esta situación pues afectó la circulación de los vehículos durante algunos minutos y pues las consecuencias ya se están viendo tanto en el Boulevard Liberación como en la Calzada Roosevelt y Calzada San Juan. Ustedes pueden observar los daños materiales, incluso el pomper de este vehículo se encuentra pues del otro lado de la calle, en el arriate central, en donde se produjo todo este accidente. Lo que hay que resaltar acá es que a pesar que pues los vidrios están quebrados, las personas prácticamente salen ilesas. Es por ello que pues también le indican a los cuerpos de socorro, a los bomberos que no quieren ser trasladados hacia algún centro asistencial. Si usted se pregunta pues por qué hay tanto tráfico en estas vías principales, Calzada Roosevelt, Calzada San Juan, es por esta situación que se presentó hace algunos minutos. Únicamente se vio involucrado un vehículo que colisiona en el arriate central, en algunos árboles y algunas pues vallas publicitarias o propaganda política que es la que se encuentra acá todavía en el lugar. Es la información, es el reporte que tenemos hasta el momento. Vamos a seguir recorriendo otros puntos de la ciudad de Guatemala y de municipios aledaños para que ustedes estén enterados qué es lo que está pasando a esta hora de la mañana. Los dejo con esta imagen panorámica del tránsito vehicular que se ha registrado acá sobre el boulevard Liberación 15 avenida exactamente, en donde pues el tránsito estuvo bloqueado incluso por algunos minutos en lo que se retiraba el automóvil de la arriate central y se colocaba en un espacio donde no afectara el transitar de los cientos de conductores que se conducen a esta hora por esta que es una de las vías principales. Es la información, es el reporte que tengo a esta hora de la mañana. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muy buenos días.